Bueno, buenos días, yo soy Cristina Montolío, soy gerente de Yes English Academy y bueno, pues es una academia que está en Gómez Laguna y que nos dedicamos a dar todo tipo de clases de inglés, desde los más pequeñitos a los más adultos, vamos a colegios, empresas y cualquier curso que cualquier empresa o persona necesite, pues siempre lo adaptamos para que podáis sacar de nosotros lo máximo posible. Cuando comenzó el confinamiento, al principio fue un shock, pero enseguida nos pusimos en marcha para poder trabajar y poder sacar adelante dentro de nuestras posibilidades y pues sacamos adelante las clases online para que ningún alumno perdiera ninguna clase y pues bueno, la verdad, el feedback de los padres y de los alumnos ha sido excelente, todo el mundo, el 90% de nuestros alumnos han continuado con las clases online y la verdad es que estamos muy contentos porque ellos nos han transmitido que, bueno, que están muy contentos ellos también con este esfuerzo que nosotros hemos hecho. Intentar parecernos lo más posible a la realidad, mantenemos los mismos grupos, los mismos horarios, si un alumno tenía clase lunes y miércoles a las cinco y cuarto, pues sigue teniendo ese mismo horario, los profesores siguen siendo los mismos, sus compañeros siguen siendo los mismos e incluso el formato de la clase, pues aunque con alguna diferencia sigue siendo el mismo, con lo cual, con esto hemos intentado evitar, pues ya que es bastante frustrante muchas veces el estar todo el día en casa, pues el sacarlos un ratito de esa maraña, que puede ser estar todo el día en tu casa y sacarte un ratito a tu clase de inglés como lo hacías antes de que empezara todo esto. A ver, yo creo que están contentos y muchos de ellos habrán conocido algo que antes desconocían, que es una clase online, mucha gente ni siquiera lo habría probado. El feedback actual es buenísimo, hicimos una encuesta y el 96% de las personas estaban muy satisfechas con el trabajo, ahora siempre tendrás a gente que preferirá lo presencial a lo online y eso no lo vas a poder nunca evitar, pero yo creo que de esto hay que sacar, pues que si tienes un porcentaje de personas que igual antes no podían asistir a clase por tiempo, por horario o por cualquier otro motivo, pues igual ahora desde su casa con un ordenador pueden hacerlo. Muy virtuales, yo creo que la clave de esto es ser capaz de ver que el tema virtual y el tema online, en nuestro caso con las clases, va a ser clave, hay que saber adaptarse y bueno, ojalá nunca más pase una cosa como esta, pero te tienes que dar cuenta de que nada está en tu mano y que tienes que poner tu negocio de tal manera que una cosa de estas no te hunda, entonces, pues todo lo que pueda ser online y a través de plataformas como las que estamos utilizando ahora, yo creo que va a ser la clave de la diferencia entre alguien que pueda salir adelante y alguien que no. Pero a ver, el factor humano es el factor humano y eso no lo puedes perder porque es la esencia de la enseñanza. Entonces, pues bueno, nuestra idea es un poco siempre, desde el principio en esta academia nos ha parecido muy importante que el alumno tuviera un referente a lo largo de tu etapa escolar, de cualquier formación que haces, lo habitual es siempre que tengas un referente que te va guiando, que te va conociendo y que te va ayudando a desarrollarte y a mejorar. Pues que esa figura no se puede perder. Entonces, para nosotros, pues bueno, sí que es verdad que habría que trabajar en que, pues eso, si en algún momento esto volviera a pasar, puedas solucionarlo, pero que en circunstancias normales en las que todos podemos salir a la calle, pues que tuvieras un mix de esa parte humana. ¡Gracias!